¡Aaaaaaah! ¡Mira, Bill! ¡Ahí hay un barco! ¡Ay, mira! ¡Hay barcos en todos lados! No, tiene que ser un velero. ¿Y por qué? No voy a detener el barco cada 15 minutos para buscar gasolina. ¡Aaaaaaah! ¡Heads up! Throw it a more while. ¡Suscríbete al canal! Down in front! Spinner around here. Tenemos que encontrar un barco al otro lado del puente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok Fire bullets here Fire bullets here Got a battle top Gargando Shh There's the bullet on there Francis, al menos tienes idea de como es un velero Silencio soy Ammo here Junker Take this ¡Vamos a esperar un minuto! ¡No es fácil! ¡Tenido! ¡Estoy cargando! ¡Here they come! ¡Carajo! Solo los soldados debieron pensar que poner un tanque en un tren de la puerta. ¡Go to hell! Cuando la puerta se abre, dispárenle a esa mierda. ¡Cuidado! ¡Que salen a los chicos! ¡Here they come! ¡Same up there! ¡No! ¡Jistes! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 Estoy recargando No puedo creer que este vagón aguantara esa cosa Oye, toma esto Recargando ¡Crucemos los escombros! ¡Boomer! ¡Cargando! ¡Hold up! ¡I got something for you! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Oye, Luis, ¿sí sabes qué pienso de las islas, no? Por favor, Francis, ya cálmate. Que no, lo digo en serio. Odio las islas. Tengo isla folofobia. First move, pepo. ¿Estás bromeando? No, es una condición médica. Tengo mala suerte por tenerla. Mierda, Francis. Cuando lleguemos, te cubriré. Estúpida isla. Puta isla. Maldita isla de cagada. Puta isla de mierda, te la vas a pelar. Zoe. Zoe. Yeah. Down in front. El velero está del otro lado del puente. Levantemos el puente y vayamos por él. An assault rifle. Come to papa. El primero. ¿Todos están listos? No, 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 no. Fill us. Camo, here. Amo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios! ¡Thanks! ¡Some... ¡Lafter! ¡Jump! ¡Rene! ¡No! Podemos ir a fuerte. ¡No! ¡No, ¡ ilk ciltaje! ¡No! ¡No, ¡no! ¡No! ¡No, ¡no! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal